Bien amigos fanáticos de Tío Deportes, estamos desde el terreno del juego del Femme Park de Boston. Este legendario estadio que ha visto transcurrir, desfilar, grandes estrellas del juego, con este uniforme rojo de los medias rojas, Kavya Srenghi, uno de los caballetes del equipo, un hombre que definitivamente hizo historia, Ted Williams, ni hablar, dos miembros del Salón de la Fama. Y ese preámbulo es para decirle que con esos dos grandes nombres, el de Kavya Srenghi y el de Ted Williams, se suma el que hoy empieza su cuenta regresiva en serie regular, la despedida que se llama David Américo Ortiz. Hoy, viernes día 30 de este mes de septiembre, 72 horas después, el próximo domingo, que estaremos a 2 de octubre, le estará diciendo adiós al béisbol de serie regular, este gran dominicano, David Ortiz. Decimos esto porque recuerden que el equipo de los medias rojas de Boston es el ganador del banderín del este de la liga americana y por consiguiente irá a post temporada, veremos más de Américo Ortiz, David Ortiz, en esta temporada, pero ya en post temporada, ya en el mes de octubre, hasta ver hasta dónde avanza el equipo de los medias rojas, ahí veremos a David Ortiz. Pero mientras tanto, lo que es serie regular, será su última presentación es viernes, sábado y domingo, aquí en el Fenway Park, donde definitivamente le han rendido tributo en todos los estadios que han participado en este 2016, pero la gran fiesta se la tienen reservada aquí en Boston, donde es todo un ídolo, todo un ícono, David Ortiz, y sabiendo ustedes que este señor, ya sus números, no creo que alguien sobre la faz de la tierra le pueda regatear el decir que no es miembro del Salón de la Fama de Copperstown. Otros grandes dominicanos han pasado por aquí, ni hablar de Pedro Martínez, Pedro que inició su carrera con los Dodgers de Los Ángeles, fue efímera, pasó por del hino de Cherub, uno de los grandes, de las grandes estafas en cambio, a los Expos de Montreal, y siendo dirigido por otro gran dominicano, Felipe Alou, ahí puso sus grandes números, empezó a poner grandes números, Pedro Martínez, y logró entonces la agencia libre, llamar la atención de este equipo de Boston, aquí definitivamente se afianzó como una mega estrella del juego, y entonces Manny Ramírez, que los números están ahí de Manny, usted podrá decir que con H, con R, con Y, siempre será recordado como uno de los grandes bateadores de la historia, pero la noche de hoy empieza la gran fiesta de David Américo Ortiz, para Pío Deportes, introducción de Pío Santana.